Es un castillo muy pequeño porque había una pequeña población, no pasaba de 500 habitantes la población, así que solamente por tener 40 o 50 soldados era suficiente, que se albergaban en los salones que vengan juntos. Anteriormente ellos dormían en lo que nosotros llamamos litera o camarote, eran armazones de madera y amarraban los nillos por las cuatro puntas y podían dormir dos y hasta tres soldados en un solo cubículo. Anteriormente también dependían del agua de lluvia, el agua para el consumo era muy difícil de obtener hasta los momentos, dependemos de tierra firme porque viene por acueta. De muchas de las casas aledañas aquí también adoptaron ese sistema de aljive, así que cuando llueve el agua de lluvia viene por todos esos drenajes que vamos a encontrar en los pisos, eso viene por canales de piedra y se almacena en el aljive, que es el pozo que está en el centro. Vamos a observarlo. Estefana, ¿qué es dos niños? Estefana tiene 6 metros de profundidad, hay aproximadamente 100 mililitros de agua. Si se pueden asomar pueden observar que las personas lo utilizan como pósamos de cero, por eso ven la variedad de monedas y billetes, lo que no entendemos porque hay tarjetas de crédito y débito si no tenemos puntos, pero respetamos la creencia de cada quien. Pero pueden observar también que hay poca agua, eso quiere decir que aquí llueve muy poco, así que para asearte y lavar la ropa utilizabas el agua salada. Imagínense la incomodidad, con ese calor que hace aquí, salado, con la ropa salada arriba y la armadura, porque la armadura pesaba 20 kilos y era de metal y de cuero. Imagínense la concentración de calor y lo que salía de ahí, terrible. Pero mire, tenemos cosas más curiosas.